una niña de aproximadamente 5 años de edad le grita a su madre para pedirle ayuda ya que se está ahogando en una alberca pero es solamente un sueño de rachel ya que ella junto con su esposo eric y sus dos hijos abril y andrew se están mudando a donde sería su nuevo hogar llegando a una casa vieja con mucha historia en medio del bosque la casa luce mejor por dentro que por fuera siendo del agrado de la feliz pareja pero no de su hija abril la casa es grande amplia pero inacabada ya que los anteriores dueños no la terminaron rachel comienza a desempacar sus pertenencias pero escucha algunos ruidos encontrando una pelota por las escaleras así que decide subir al segundo piso muy lentamente mirando una caja que contiene la inscripción de juguetes de alice encontrando un elefante de peluche y una vieja muñeca pero a rachel se le hace una muñeca muy fea así que decide ir a tirarla a la basura al día siguiente eric se va al trabajo y los chicos a la escuela quedándose rachel completamente sola para seguir desempacando pero en el armario vuelve a ver la misma muñeca asustándose mucho volviéndola a tirar nuevamente a la basura eric trabaja en la construcción y conoce a james quien le dice que por fin alguien vivía en esa casa donde se habían mudado ya que desde que él tiene memoria ha estado deshabitada y por la noche rachel mira una hermosa casa de donde sale jugando una niña con aspecto tierno pero se vuelve diabólico siendo esta otra pesadilla al amanecer rachel se va a la habitación de su hijo andrew pero lo encuentra abrazado de la misma muñeca que había estado tirando todos los días así que se la quita a su hijo y nuevamente la tiran una vez más a la basura eric se va al trabajo y los chicos a la escuela como cada día pero andrew le dice a su mamá que a la muñeca no le gusta la oscuridad quedando rachel desconcertada en el trabajo eric invita a james y a su esposa para cenar en su casa y james acepta esa invitación así que le marca su esposa rachel para informarle que tendrían invitados rachel sufre de algún tipo de problemas psicológicos y acude con el doctor levyston a terapia y le cuenta que se han cambiado de hogar porque en su anterior casa su hija de nombre alice había muerto ahogada en la alberca con tan solo siete años de edad y que alice era una hermosa gemela de andrew por la noche james y su esposa vanessa asisten a cenar con eric y rachel pasando un momento agradable y vanessa es hija de padres inmigrantes africanos diciéndole que su abuela es una sacerdotisa vudú y que es capaz de percibir y ver cosas paranormales incluso vanessa también es capaz de percibirlos de percibir lo paranormal en algunas ocasiones de pronto andrew muy extrañamente comienza a sangrar de la nariz y le dice a su madre que la ha hecho de enojar sin decir a quién james y vanessa se despiden de eric pero vanessa le dice que no se acerca al sótano ya que puede percibir que algo oscuro hay en ese lugar pero eric sonríe y le dice que ni siquiera tienen un sótano pero antes de marcharse vanessa le dice a james que no quiere regresar a esa casa mientras miramos esa misma casa años atrás donde se encuentran dos hermanos con ojos oscuros como la noche y la cosa comienza a incendiarse siendo esto también otra pesadilla de rachel la familia quiere salir a dar un paseo pero abril decide quedarse en la casa de pronto llega una extraña chica de nombre lilliat quien le dice que vive ahí cerca del lugar y que está feliz de que esté en esa casa ya que tiene con quien platicar mientras que la caricia como queriendo seducirla a lo que abril se deja llevar por la ocasión pero sus padres han regresado hace que lilliat se despide de ella con un beso en la boca mientras las pesadillas de rachel continúan escuchando la voz de una niña quien le está llamando mientras la muñeca vela su sueño de andrew al amanecer vanessa llega al trabajo de su esposo para hablar con eric y decirle que había hablado con su abuela la vudú y que le había contado la historia de su casa donde antiguamente tenían encerrados esclavos en el sótano donde ocurrían cosas aterradoras pero que un día los esclavos se revelaron de sus patrones quedando atrapadas fuerzas ocultas rachel va al cuarto de andrew mirando que está platicando con alguien así es que decide acercarse muy lentamente ya que andrew está hablando con la muñeca y decide sacarla pero esta vez la quema en el bote de basura ya que cree que su hijo andrew es quien la ha estado sacando mientras el niño pide perdón por el acto de su madre pero andrew está cada vez más y más extraño rachel cada día se queda sola en la casa pero escucha como alguien camina en la planta de arriba creyendo que se está volviendo loca mientras mira su reflejo en el espejo del baño ella se marcha pero su reflejo se queda mirándola sonriendo rachel trata de ir a la ciudad pero en su camioneta comienza a fallar pero un tipo extraño le ofrece ayuda siendo un tipo muy muy raro rachel continúa con sus secciones con el doctor levinston mientras le cuenta cómo es que su hija alis había fallecido sintiéndose rachel culpable por haberse ahogado rachel y eric deciden salir por la noche para divertirse un poco en el cine mientras abril se arregla ya que había invitado a liliad a pasar a su casa subiendo las dos chicas solas al ático para besarse acariciarse mientras que la muñeca quemada las queda mirando por la mañana rachel recibe una llamada con una voz de una niña que le dice ven conmigo y por todo lo que ha estado escuchando decide colocar una grabadora debajo de la cama de andrun y al continuar limpiando rachel encuentra un viejo y extraño baúl con unas viejas fotografías de los antiguos dueños que desde ese tiempo habían tenido la muñeca que rachel intenta tirar todos los días pero que siempre se representa rachel va por andrew para decirle que baje a cenar pero lo mira a salir del armario ya que él dice que está jugando a las escondidas y que no está solo y rachel toma la grabadora escuchando como su hijo andrew canta una canción pero alguien está cantando con él y alguien está detrás de ella y rachel está totalmente perdida empeorando cada vez más su situación por la noche su hijo andrew camina por la casa mientras que una voz de una niña le dice que se detenga que se regrese a la casa pero andrew continúa caminando hasta caer en la piscina gritando por ayuda llegando sus padres justo a tiempo para salvarlo pero rachel está muy muy alterada ya que estaba a punto de según ella perder a otro hijo rachel escucha una segunda grabación donde una niña le dice a su hija que baje con ella que vaya hacia abajo ya que lo están esperando y que sus padres no lo quieren mientras la niña le dice que ella es la culpable de su muerte y se lo cuenta al señor levyston pero él no escucha la voz de la niña así que el médico le dice que tiene que tener un lugar con las pertenencias de alice para que sea recordada por su familia y abrir sigue recibiendo la visita de lilliat al pequeño andrew lo siguen llamando para que vaya al sótano rachel continúa desempacando y escucha una voz que le dice mírame mami encontrando un cuadro de su hija alice de pronto recibe la visita de josephine williams abuela de vanessa quien le dice que en su casa hay un portal hacia el más allá hacia el abismo y que se encuentra en el sótano pero aunque rachel ha estado escuchando cosas extrañas decide no creerle a josephine haciendo que se marche de su casa no sin antes advertirle que no se acerque al sótano el pequeño andrew ya no quiere seguir jugando con los espíritus que lo están acosando pero rachel escucha una voz de alice que le dice que le extraña mucho la hermosa lilliat ha citado a abril en el bosque llevándola hacia un viejo cementerio donde lilliat quiere tener relaciones con abril pero abril tiene mucho miedo y la rechaza marchándose a la casa llega el tipo que le había ayudado con la camioneta ya que fue contratado por su esposo para condicionar una habitación para su hija fallecida rachel comienza a desempacar las cosas de alice quien la ha estado observando y por la madrugada rachel se despierta subiendo hacia la nueva habitación para arrullar a su hija alice pero en realidad rachel está arrullando a la muñeca que ella misma había quemado amaneciendo con una mirada muy extraña y perdida y en una salida de campo andrew le dice a su madre que la niña ha regresado pero con compañía y eric decidió quedarse en la casa para nadar un poco pero mira a lilliat casi desnuda que se mete a la alberca con él para tratar de seducirlo pero eric la rechaza y la corre de su casa y en el parque rachel mira a una niña caminar a la orilla del agua pero andrew se acerca para empujarla pero no había tal niña siendo esto solamente un juego de su imaginación pero por la noche rachel sube nuevamente a la habitación para cantar y arrullar a la muñeca estando cada vez más y más perdida a causa del mal que habita en ese hogar y eric sigue siendo acosada por lilliat sin saber qué hacer vanessa llega con eric para advertirle que algo muy malo está sucediendo en su hogar en el sótano especialmente pero eric ni siquiera sabe que tiene un sótano así que no cree nada de lo que le está diciendo el doctor levyston le marca a rachel para saber cómo es que está a lo que contesta que ya está bien y que ya no necesitaría de más terapias pero cada madrugada se levanta siguiendo la voz de la niña mirando que está encima de su hijo andrew pero eric llega al lugar para impedir que cometa una locura ya que tiene en sus manos un cuchillo y andrew se deshace de la muñeca que se queda esperando el arrullo de su madre quien está cada vez más perdida eric ha decidido ir con el doctor levyston para saber el caso de su esposa y el doctor le dice que aún no ha podido superar la muerte de su hija alis pero eric no sabe quién es alis ya que no habían tenido a otra hija así que esta vez eric le pide a vanessa que le cuente sobre la casa enterándose que una niña de nombre alis se había ahogado en la piscina a medianoche y por ese motivo los anteriores dueños decidieron marcharse así que eric sabe que su esposa y sus hijos están en un grave peligro llega a su casa para buscarlos pero la casa está a oscuras completamente sola únicamente un cuarto tiene la luz prendida donde mira su esposa que está arrullando a la muñeca quemada como si fuera su propia hija mientras le dice que sus otros hijos se encuentran jugando con unos amigos en el sótano pero eric sabía que no tenían sótano así que continúa buscando mientras escucha la voz de una niña que quiere jugar con él eric logra entrar a una habitación donde mira a mucha gente con ropa de una época pasada mirando a lilliet mujer que había vivido y muerto hace muchos años en esa casa y eric tiene que encontrar a sus hijos a toda costa encontrando una puerta oculta en la habitación de andrun puerta que lleva hacia el sótano donde eric mira un lugar tenebroso con instrumentos de tortura donde los antiguos dueños tenían encerrado a los esclavos y en ese lugar encuentra un pozo obscuro y profundo donde sale el cuerpo maldito de lilliet ensangrentado que ha salido para llevárselo al infierno y en una caja que está cerrada con cerraduras y en una caja que está cerrada con cerraduras eric encuentra a la niña que ha estado torturando su esposa y su alma es compartida con la muñeca y eric es llevado hacia el sótano siendo jalado hacia el infierno y así es que una familia más ha sido víctima de la maldición de sabana quedando únicamente rachel viva estando en un hospital psiquiátrico bueno amigos si te gustó este vídeo y te gustan los resúmenes de películas no te olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo no te olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.